hello 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 soy padre adam saludándote en vivo el 14 de octubre 2024 desde el santuario de san benito en el norte las vegas nevada 3040 west chayanne avenue en north las vegas nevada el número de teléfono aquí del santuario es 702-330-0035 llamennos ahorita para bautizos quinceañeras bodas por el civil bodas por la iglesia bendiciones de casas a domicilio todo lo que ocupan ustedes aquí los esperamos en el santuario de san benito 30 40 west chayanne avenue en north las vegas nevada estamos en vivo claro que si vengan de aquí aquí lo estamos esperando estamos contestando todas las llamadas si ven que se encuentra ocupado no se preocupen es porque estamos en el teléfono dejen su nombre su número de teléfono inmediatamente nos comunicamos con ustedes para darle la información sobre bautismos quinceañeras bodas bodas civiles o alguna misa que ustedes quieran realizar aquí los podemos esperar muchísimas gracias un fantástico fantástico y la gente dice que para los bautizos correcto para los bautizos llámenme hay personas que siete cero dos tres tres cero 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 tres cinco y aquí está mini también contestando las dos están a sus órdenes ya lo que sí estamos aquí a sus órdenes ya menos para que nos pongan a trabajar cuando llegan a las vegas y se quieren casar que tienen que hacer si se quieren casar por el civil llámenme porque yo les voy a decir exactamente y por la iglesia también y por la iglesia también les voy a decir los pasos a seguir y que es lo que me tienen que traer siete cero dos tres tres cero 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 ven ustedes aquí está la iglesia déjenme tratar de enseñarles poquito ok el santuario de san benito acá en north las vegas nevada 30 40 west chayanne avenue en la esquina de la calle chayanne y la simmons ok estamos abiertos de 10 de la mañana a una de la tarde y de 3 a 7 ok mimi quiere ayudarme venga ok que me ayude mimi también ok aquí estamos nosotros arreglando poquito ok mimi me va a ayudar me agarra este teléfono y agarra este porque estamos en vivo en el facebook en el youtube y en el tic toc en todas todas las redes sociales para que todos ustedes se pueden conectar estas sillas nosotros conseguimos de cuando cerraron a varios casinos entonces hemos sido nosotros súper bendecidos miren ustedes y hay un lugar especial aquí para ti donde te puedes aplastar tú el domingo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde y ya este domingo que viene 20 de octubre voy a celebrar yo también una misa a las 7 pm 7 de la noche ya empezando este domingo que viene 20 de octubre no solamente que voy a tener yo la misa a las 10 de la mañana en español a las 2 de la tarde en español sino también a las 7 pm porque muchos de ustedes no pueden venir durante el día así que les da el tiempo y hay un lugar especial aquí para ti obviamente nos faltan todavía varias cosas nos falta un tabernáculo me esperas mi amor ok gracias es que llegó una cita que tengo si ustedes quieren citas conmigo para platicar de sus problemas y de todo lo que tienen llamen a 702-330-0035 yo estoy aquí para servirles para escuchar sus penas sus angustias para orar por ustedes aquí en el santuario de san benito en north las vegas nevada 30 40 west chayanne avenue en north las vegas nevada nos falta un tabernáculo nos falta una virgen grande de guadalupe porque no tengo todavía nos falta un san judas tadeo nos faltan pues muchísimas cosas los libros y todo poquito a poquito voy a ir yo consiguiendo consiguiendo todo con la ayuda obviamente de todos ustedes cuál ayuda que tienen que mandarme dinero no yo no necesito su dinero dios provee yo no quiero que me mandes dinero yo no necesito dinero lo que necesito es a ti y dios pone todo van a salir personas de esta persona que va a donar la una virgen grandotota que necesito de guadalupe me van a donar un san judas tadeo van a donar el tabernáculo todo sale la iglesia iglesia es de dios no es de mí y la iglesia de todos ustedes entonces tenemos lugar para todos ustedes aquí para todos y cada uno de ustedes el 15 y 16 de noviembre estoy cumpliendo yo años voy a cumplir 40 años este año para que todos ustedes se den el tiempo de venir aquí a north las vegas al santuario de san benito en north las vegas 30 40 west cheyenne avenue en north las vegas nevada dense el tiempo también para el 12 de diciembre para que ya planeen ustedes venir el jueves 12 de diciembre aquí los esperamos con nuestros brazos abiertos vamos a tener mañanitas a las 5 de la mañana obviamente con mariachi después misa a las 6 de la mañana voy a celebrar una misa el mediodía y en la noche la misa de rosas a las 7 pm para todos ustedes para que ya planeen venir para el 12 de diciembre aquí en las vegas al santuario de san benito estoy bien emocionado de tener ya la iglesia yo estaba súper deprimido estaba yo súper mal este año y medio yo he sufrido mucho pero dios para todo tipo de sufrimientos en su tiempo y dios paró lo que yo estaba pasando y dios va a parar lo que tú estás pasando en su tiempo por eso se llama esperanza esperar hay que esperar el tiempo de dios porque el tiempo de dios es perfecto y dios cuando nos devuelve nos devuelve más grande y cambiados yo estoy súper cambiado ahorita regrese hecho más espiritual más maduro no solamente porque voy a cumplir 40 años el 15 de noviembre y 16 de sino he madurado a través del proceso de todo lo que yo he pasado yo no sería el ser humano que soy o el sacerdote que soy si no fuese por todo lo que yo he pasado en mi vida y ustedes tampoco tú tampoco no serías quien eres si no fuese por todo lo que tú hayas pasado porque lo que no nos mata en esta vida nos hace más fuertes por eso todos los buenos días no son buenos días hasta que no se conviertan en huevos días yo hoy amanecí tan tan bien que de tanta gente que me manda la tingada tingada dije ok ya ven que he cambiado yo hasta mi vernáculo he cambiado de toda la gente que me manda la tingada hoy amanecí tan de buenas que hasta si me mandan para allá les voy a traer algo hay que tener una actitud positiva todo está bien aquí estoy para servirles a todos ustedes en el santuario de san benito en north las vegas nevada 30 40 o es chayanne avenue en north las vegas nevada el número de teléfono de la iglesia es siete cero dos tres tres cero 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 tres cinco para que llamen ok y aquí la mini les va a contestar así es aquí estamos para contestarle todas preguntas y esperarlos aquí para nuestras misas que tenemos los domingos de 10 de la mañana y dos de la tarde y siete de la noche la noche que le agregó hoy sí bendito dios esperamos primero dios sí todos ustedes están más que bienvenidos aquí tienen su casa ustedes vamos a ir a ver que si no quiero seguirle a usted para que conteste que la gente vea que estamos contestando porque dicen no contestan yo llame para el bautizo para la quinceañera a veces llaman y llaman y es muy difícil contestarles a todos cómo estás chula tan bella ay gracias guau qué es esto ay no guau te ves re bien ay usted también déjame el abrazo ah espérame espérame ay no que se vea tome el video rápido cierro ok venga ok ay por fin por fin qué bueno ay gracias y huele tan bonito yo siempre wow jajaja ay mi madre tenemos una plática pendiente claro sí 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 que bien que me esperas no sí no se preocupe todo ese tiempo ok no estamos aquí vengan todos así bien vestidos vengan como Mariel ay gracias no cuachalotas no salas no salas no salas que no vuelan a pacuso exacto pacuso no pa de patas cu de culiacancillo y so de sobaco ah si quieren venir a chillar aquí les doy permiso ustedes pueden chillar lo único que no les chilla la ardilla ah pero ustedes son súper bienvenidos tomen ejemplo wow te pasas no ay no te pasas nada y que me vas más rojo ay no porque miren que bien eh pintada y todo tomen ejemplo ustedes vengan el quince y dieciséis de noviembre es mi cumpleaños va a haber la chona eso va a haber banda de ver mariachi va a haber de todo quince y dieciséis planeen venir todos mmm y también para el doce de diciembre el día de la virgen uy el año pasado no el año pasado se me hace poquito hace dos años ya dos años estuvo bien padre muchísima gente se acuerda ay no pero siempre hay lugar para todo siempre y dense el tiempo de venir vengan vengan ya lo tenemos aquí de nuevo ya lo podemos hacer a las diez tarde y a las a las diez de la mañana a las diez de la mañana a las dos de la tarde en español las misas y a las siete de la noche para que vengan todos aquí los espero yo con mis brazos abiertos mucho mucho amor en norte las vegas nevada en el santuario de san benito planeen ya venir 3040 west cheyenne avenue en norte las vegas nevada el número de la iglesia es siete cero dos tres tres cero 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 tres cinco cero 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 c